El presidente Daniel Oduber, el día que asumió el gobierno de la República, dijo El mayor y principal recurso que tiene nuestro país es que le ofrece la calidad humana del hombre y la mujer campesinas Sea que todavía estén en el agro o hayan emigrado a la ciudad Ese recurso debe ser protegido, desarrollando el campo de Costa Rica Ofreciéndole al hombre campesino la posibilidad de aumentar su productividad Y un adecuado acceso al cultivo de la tierra dentro de una propia organización social Y una red completa de obras materiales y servicios básicos Hasta aquí la cita de don Daniel Sabias son las palabras de Oduber Al valorar en lo que corresponde el papel del agricultor en la sociedad costarricense Y es que los agricultores y productores de nuestro país Han sido la base de nuestra sociedad, de nuestra democracia y por supuesto de nuestra economía Si bien los tiempos nos han traído significativos cambios y transformaciones en todos los ámbitos de la vida nacional El agro continuará por muchos años más Dándonos nuestro diario sustento y participando de la canasta de productos de exportación Nuestros agricultores, nuestros productores, nuestras agricultoras y productoras A pesar de las transformaciones en la economía nacional e internacional Han podido modernizarse y acoplarse de manera ingeniosa Pero con mucho esfuerzo a las condiciones que estos nuevos tiempos le han señalado El día de hoy, más que concretarse una gran marcha Tal vez la más grande que hemos visto en este tiempo Creo que estamos celebrando un gran acontecimiento Hoy celebramos la reunión de costarricenses venidos desde todas partes y lugares del país Que han venido a hacerse sentir y manifestar sus posiciones Frente a un proyecto de ley que claramente requiere ser apoyado En esto, como ya se los hice saber Esta diputada se ha comprometido junto con mis compañeros y compañeras A buscar las soluciones que mejor se adapten a la realidad del agro Estamos en el tiempo del diálogo constructivo Y la búsqueda de consensos nacionales Estamos comprometidos con el desarrollo del país En todas sus fases Lo cual obviamente contempla, por supuesto, al agro En esto, los agricultores no están solos El actual gobierno, en palabras de la ministra de Agricultura Doña Gloria Abrams, ha señalado Necesitamos que el sector agropecuario tenga un pago diferenciado Por concepto de bienes inmuebles Por nuestra parte, los diputados y las diputadas liberacionistas Apoyamos a los productores agrícolas Para que se establezca el valor diferenciado Para el pago del impuesto de bienes inmuebles Contemplado en el proyecto de ley Por lo cual, estamos de acuerdo Con establecer un factor correctivo del 20% Que permita una exoneración del 80% Así también, que se aplique el cálculo de impuestos de bienes inmuebles Incluyendo un nuevo factor que considere el uso agropecuario Como un valor diferenciado Hay que tener claro que no se trata de sacrificar los ingresos proyectados Por las municipalidades Se trata de buscar la racionalidad y la equidad Se trata de legislar apegados a una realidad Que nos determina Tomar decisiones políticas acertadas Que diseñen una historia apegada a nuestras raíces y tradiciones Y ese es el agro costarricense Todos lo tenemos que tener A pesar los que somos de ciudad Aquí en el alma Muchas gracias, señor presidente